Hola, muy buenas a todos, soy SP26 y como podéis estar viendo en el título del vídeo voy a explicar un poquito el porqué de no subir vídeos en mi canal y la verdad ha sido un poquito por desmotivación, estaba un poco desmotivado con el tema de Youtube y bueno, lo he querido dejar un poquillo apartado, totalmente apartado lo he dejado de lado durante dos meses creo y la verdad no sé cuándo voy a retomar otra vez Youtube, no os puedo decir nada porque igual lo retomo en una semana o igual me tiro otros dos meses, no lo sé, como os digo me cuesta bastante seguir haciendo vídeos, también por falta de tiempo no tengo mucho tiempo para estar subiendo los vídeos y bueno, la conexión en mi casa pues es muy lenta, es un mega lo que tengo y para subir un vídeo me tiro como tres horas, entonces pues no me renta estarme tres horas ahí esperando a que se suba el vídeo luego pendiente de los comentarios, yo que sé y demás luego aparte del trabajo que cuesta el ponerse a realizar un tutorial, en mi caso, que me tengo que aprender primero en condiciones lo que voy a decir para que esté todo correcto y todo el rollo ¿vale? intentar explicaroslo como he dicho, no sé cuándo volveré, no sé si volveré en un mes, unas semanas, no lo sé, pero bueno, que sepáis que volver voy a volver, eso sí solo tenedlo claro y nada, el vídeo este pues lo quería hacer simplemente para agradeceros a, bueno, a algunas personas ¿no? que me habéis estado preguntando que dónde he estado y eso, creo que os merecéis que os explique el porqué de no subir vídeos en mi canal vosotros habéis estado viendo los vídeos y demás, así que, bueno, creo que os lo merecéis y esto es todo ¿no? por este vídeo, no quiero tampoco, no sé, explicar nada más, porque no hay nada más que explicar no, nada más que contar, así que con esto me despido, quedaros con que volveré, eso sí, no sé cuándo, pero volveré ¿vale? nada, un saludo a todos y chao, adiós bueno, aquí podréis seleccionar entre el vídeo anterior, el destacado y el vídeo aleatorio también podréis dar like a este vídeo que habéis visto ahora si os ha gustado y suscribiros al canal un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!